¡Uh! ¡Hola, amigos! Bienvenidos a otro vídeo de BookerMove, el primer vídeo del 2018, que si iba a subir más vídeos, que si iba a tener más tiempo, que si... Ya, ya, ya. Bueno, yo es que creo que a estas alturas ya las excusas de poco sirven. He estado de exámenes. ¿Sepa que eres algo? Sí. Bueno, he estado de exámenes, entre yo una cosa y otra, pues al final la verdad es que no, no, no he hecho ningún vídeo. Pero a mí me apetecía. Digo, pues, voy a subir un vídeo que yo quiero que la gente de este canal ya no se acuerda de mi cara o de que iba a este canal. Así que, bueno, mira, pues aquí estoy. De verdad, lo siento, eh. Siento estar tan, tan ausente. ¡Me quemó! El vídeo de toma falsa. ¿Qué pasó? Pues que me pillé los dedos. Eh, sí, sí, me pillé los dedos. Es una expresión que decimos por aquí, en España. Y es que, no os voy a mentir. Eh, lo decidí muy tarde. Para empezar, lo decidí muy tarde. Tengo más de 200 vídeos en el canal. Ya veis que tengo muchos animales. Me puse a mirar y, para empezar, muchos de los fallos que vienen en los vídeos eran súper aburridos. Eran más de estar hablando y tener que mirar el guión, porque no me acordaba de la palabra, no me acordaba de algo, así que tampoco era muy divertido. Y algunos de los fallos, yo creo que no serían muy adecuados que saliesen en un vídeo, por la edad de la gente que me ve. Porque, no, no, no hace falta que se muestre según qué comportamiento o según qué lenguaje tan suez. Así que, entre que al final lo hice muy rápido, intenté revisarlo así muy esto y vi que no mereció la pena, pues no, lo siento. No hay vídeos de tomas falsas. Quizás para algunos youtubers sé que puede ser muy gracioso ver cómo me hay que tener la pata. Yo creía que iba a ser gracioso en mi caso, pero no, la verdad es que me confundí. Así que siento haber creado la expectativa de que iba a tener ese vídeo, pero no los puedo engañar. He estado revisando los comentarios, porque hay muchísimos animales que me habéis puesto para... Como que, no, habla de este animal. Y hay algunos que son muy interesantes. Hay algunos que he estado buscando material, os aseguro que he estado buscando información, he estado buscando vídeos. Pero hay muy poca información, hay muy poco vídeo, hay muy poquito. Y al final, para que se haga un vídeo churro y que al final no aprendamos nada de este animal, pues la verdad es que paso al siguiente. Así que, si veis que no hablo de algún animal, primero es porque voy teniendo varias peticiones y no puedo atenderlas todas. Y luego es porque, bueno, hay algunos que son muy difíciles. Pero entre los animales que he estado viendo, la última petición que he tenido así más o menos, ha sido de una chica que me dijo... Oye, Moca Mo, quiero que hables de Lapsa Apsofa. Sí, de Lasa Apsu. Tiene un nombre así muy... rarito. Porque no encuentro información, no encuentro mucha información sobre este perrete, le gustaría saber más, dice que es muy complicado saber. Así que, también va a ser un poco complicado para mí, pero voy a intentar traeros un poquito la información de este perrete. Que la verdad es que es bastante gracioso y es un poquito raro. Pero Moca Mo, no está engañando a todo el pequinete, a todo el shih tzu. Sí, es un perro muy parecido a estos dos. Y ya veréis por qué, porque ahora os lo voy a ir diciendo por el vídeo y ya veréis por qué se parecen tanto. Pero no, en ese mismo perro. Ya sé que se parece mucho. Y si veis que en alguno de los vídeos se me ha colado algún shih tzu o algún pequinete, pues lo siento mucho. Porque yo no puedo acabar de distinguir con tanta certeza si es un perro o es otro. Así que, lo siento. Siento si se me ha colado algún shih tzu o algún pequinete dentro del vídeo de Lasa Apsu. Así que, como os digo siempre, y algunos quizás ya ni os acordáis de esta frase, voy a hablaros un poquito sobre el origen, características y comportamientos de Lasa Apsu para aprender un poquito más de este perrete. Y para así también, pues ayudar a esta suscriptora que quiera aprender un poquito más de esta raza que, oye, quién sabe, a lo mejor sí tiene uno. Y dejándome en los comentarios el animal de cual queréis que hable, que sí, ya sé que os he dicho que tengo muchas peticiones. Pero bueno, oye, la cosa es que vayáis fomentando que haya más comentarios en los vídeos y además que me digáis ¿Qué es lo que hable de gato persa? Pues ya hablo de gato persa, aunque ya creo que hable de ese gatito. Y con todo mi morro, con todo el morro que tengo, voy a decir que os suscribáis, sí. Sé que no tengo mucho derecho a pedirlo porque voy estando muy ausente para el canal, pero os suscribiros leches, que no os cuesta nada. Y es que, ¿sabéis qué es lo peor? Que yo cuando miro los analytics estos, que no me ha claro mucho sobre estas cosas de YouTube, viendo las estadísticas de la gente que me ve, la gente que no me ve y tal, es que el 98% de las personas que ven mis vídeos, que ya sé que el 98% para 300 visualizaciones que tengo en cada vídeo no es que sea mucho, es de gente que no se ha suscrito. A ver, a ver, es que, de verdad, es que me parece casi absurdo. Si me estás viendo, si te gustan los animales, si te gusta, no mi cara, sino lo que hago, oye, dale un like, dale ahí a suscribirte porque a mí me motiva leches. Nada, anda. El origen del Lhasa Apso, el origen de los animales, que sé que a algunos os aburre mucho, pero creo que, en este caso, el origen del Lhasa Apso, nos va a ayudar a entender por qué se parece tanto al Pekinés y al Shih Tzu. Y es que el Lhasa Apso, al igual que los otros, es de origen tibetano. Es más, Lhasa es la capital de Tíbet. Tengo que decir que es un perrete súper antiguo. Hay mucha información sobre su pasado, pero se dice que apareció sobre el año 800 a.C., pero que no fue hasta el siglo XX en el que se empezó a conocer un poquito más. Ya os digo que hay mucha más información. Podéis encontrar muchas más cosas, pero yo no os voy a chafar toda esa información. Buscad un poquito, leches. Además, que sé que os aburre, así que vamos a pasar a su comportamiento. Bueno, antes de comportamiento, vamos a pasar a las características, porque es lo que siempre tengo así en orden, y es lo que mola más. Características. Ya estáis viendo que es un perrete. No, no voy a decir que es un perro súper pequeño, aunque se le considera de raza pequeña, pero es un perro... no sé, a mí me cuesta calificarlo. Yo diría que es medio... pequeño, medio, mediano. Sí, es... yo y mis expresiones. Se le considera un perro pequeño, pero ahora vais a ver que la altura que tiene a la cruz del perro es de unos 25 centímetros, más o menos, y el peso oscila entre los 5 a los 7 kilos. De 5 a 7 kilos es un perro que, ostras, más que ser pequeño, toy, desde luego que no es, pero más que ser pequeño, se le podría catalogar como mediano. Pero es que ya estáis viendo en el vídeo, por eso siempre os pongo vídeos aquí a un lado, de que, ostras, es que no es un perro que sea muy pequeño, pero, bueno, las características y todo esto, pues es lo que dicen, y, oye, que complicado. Su cuerpo no se puede parecer muy bien, porque tiene un pelete así largo y un poquito así rizado, y no lo se deja ver, pero es un cuerpo así como robusto y bastante musculoso, aunque así, compacto. Sus orejitas son así, caíditas por los lados, y tiene un morrito chato, aunque, bueno, si no las tenemos que fijar algo en las características y físicamente, en esto del Asapso, es en su pelaje. Hay muchos propietarios que tienen el Asapso con un pelazo súper largo y otros con un pelazo más cortito. Esto ya, pues, va para gustos y para colores y para todo, porque cada dueño, pues, tiene a su Asapso como quiera, mientras esté bien cuidado, pero lo que sí que os puedo decir es que el tacto de su pelo es un tacto así más duro, es más áspero, pero, bueno, qué mola siempre quedarlo, quedos ahí. Entre los colores que podemos encontrar en el Asapso, tengo que decir que hay varios colores, pero quizás el más conocido, o el más reconocido, el más estándar, es el leonado, a que podemos encontrar de color arena, color miel, blanco, negro, azul, no, azul no, pero, bueno, que hay muchos colores. Si nos fijamos en su comportamiento, lo primero que tengo que decir de las Asapso es que es un perro muy independiente. Sí, es muy suyo, es un perro que, a su bola. Esto hay a gente que le puede gustar y hay a gente que le puede gustar, por eso siempre hay que informarse un poquito antes de adquirir un perro, de adoptarlo, de lo que sea, ¿sabes? Porque no hay que coger un perro así a ligera, hay que ver también si el perro se va a poder adaptar a nuestro estilo de vida. Hay mucha gente que compara a las Asapso como un gato, por eso de que los gatos son más independientes y que los gatos son más pasotas, que ya sabemos que no todos los gatos son así. Pero bueno, pero es un poco la comparación para que os hagáis una idea de cómo es el comportamiento, así de buenas a primeras, de las Asapso. Lo que tengo que decir es que después, cuando conozcáis a un las Asapso, lo que vais a ver es que es un perro desconfiado y tímido. Sí, es la primera sensación que da, seguro que hay un las Asapso, que será muy divertido tal y como lo conozcáis, pero normalmente suelen ser desconfiados y tímidos, así que os tendréis que ganar la confianza de este perrito. Una vez os ganéis la confianza, vais a ver su lado. Bueno, porque es un perro muy divertido, también puede ser tranquilo, es muy juguetón, aunque también le gusta estar así a su aire. Ya os he dicho que es un perro independiente, así que cuando quiera jugar él, vendrá a jugar, pero cuando no, eh, nada más. ¿Qué es lo que pasa cuando un perro es muy desconfiado, es tímido, es inteligente? Porque las Asapso es muy inteligente. ¿Y qué va muy a la suya? Pues que todo eso se junta y sale una nueva característica que tienen muchos dos perros, que es que también es muy cabezón. Sí, es muy terco. Es un perro que cuando le entra por aquí, no le vas a hacer cambiar de opinión. Pero bueno, jeje, sí, se les tiene que perdonar todo. Ok, mu, quiero entrar a miras a Asapso. Bien, muy bien, muy bien. Es importante entrenar a tu perrete, porque si no, luego pasa pues como Muesli. Kiwi, mis perras que están así, que hacen lo que les da la gana, me toman el pelo y así vamos por la vida, que ya no hay nada que hacer. El tema de entrenar a las Asapso es muy buena idea. Eso sí, bueno, entrenar a cualquier perro, pero no hay que ser pesados. Una cosa es entrenar a que tu perro te haga caso y que tengáis una buena relación, y otra cosa es que el perro al final tenga que hacer 25.000 trucos por tus caprichos. Eso no hace falta. Para el tema de entrenar a las Asapso, es un perro muy inteligente. Sí, pero también es mi cabezón. Así que cuanto más tardéis en entrenar a las Asapso, más complicado os va a ser y más paciencia tendréis que tener. Así que, ¿qué os recomiendo yo siempre? Pues que el perro sea cachorrito. Pero cuando es cachorrito, es mucho más fácil. Así que estrecharéis lazos jugando, el perro se lo pasará bien porque está en su edad de jugar, y con mucha paciencia, con muchos besitos y con muchos premios, podréis entrenar muy bien a las Asapso, porque ya os digo, es un perro muy inteligente. No quiero recordar esto siempre, pero por si acaso lo digo, y es que refuerzos positivos. Ningún perro, a base de gritos y a base de palos, va a aprender más rápido, o va a aprender, es que no va a aprender, es que va a morder, es que yo mordería. Así que mucha paciencia, más vale besitos. Y si el perro no quiere aprender, pues oye, con su calma y con su tiempo, si es que no pasa nada. Sobre los cuidados, salud y longevidad de este perro, pues lo primero que os voy a decir sobre sus cuidados es el tema del pelo. Y aquí en el tema del pelo entra un poco esto de que el Asapso, como muchas razas, se puede, bueno, se puede no, se utiliza en algunos casos para concursos de belleza. No voy a entrar en eso del concurso de belleza porque ya sabéis cuáles son mis opiniones, pero si tú quieres a tu El Asapso para que esté en tu casa, sí, abrazadito a ti, aunque muy independiente, os lo estoy diciendo, yo lo que os voy a decir es que el cuidado que tenéis que tener es sobre su pelo, obviamente. Hay que cepillar al Asapso una vez al día y con mucho cariño, con mucha calma, porque tiene un pelo que se le enreda muy fácilmente, así que así evitaremos nudos y aparte pues estará precioso y el pelo muerto salirá y aparte así evitamos que se le irrita la piel, cosa que es importante. Además, como otros cuidados, lo que podemos tener en cuenta son sus ojitos porque sus ojitos son súper delicados, así que es importante que se los limpiemos con mucho cariño para que no tenga irritaciones ni tenga infecciones en los ojos. Otra cosa que también tenemos que tener cuidado es que es un glotón, sí, come muchísimo, es encima le damos cositas en la mesa y esto pues el perro se va a poner hecho un tonel y un perro gordito aunque puede ser simpaticón os aseguro que no mola nada porque un perro gordito pues no está bien de salud, sus patitas sufren, ya veis que las apps o tienen patitas cortitas y eso no mola, así que con el tema de la salud y el tema de engordar, mucho cuidado, si vuestro perro es milotón, perfecto, que haga ejercicio, pero que no esté en casa sin hacer nada porque eso no mola. Como el resto de problemas de salud que puede tener, podemos encontrar que puede tener displasia de cadera, aunque para ser pequeñito es un pelín raro, sí, tiene displasia de cadera, puede tener también problemas renales y también tiene los problemas, como os he comentado antes, oculares, pero vamos, que si lleváis a vuestro las apps o a vuestro perrete, a vuestro, bueno, cualquier animal, al veterinario, antes de que tenga cualquier problema, pues siempre podremos evitar muchas de estas cosas antes. Y su esperanza de vida, como buen perro pequeñito, es muy larga y es que estamos hablando de que las apps, si le hacemos ahí y lo cuidamos muchísimo, puede durar más de 15 años, así que yo lo que os puedo decir es que si estáis pensando en tener un cabezón, pero bueno, bonito las apps, yo solo os puedo recomendar que lo tengáis, que estos consejos que os he dado sirvan para cuidarlo y que sobre todo le dais mucho amor. Si os ha gustado saber un poquito más sobre las apps o sobre esta curiosa raza de perro, pues contribuid dándole un like y compartiendo el vídeo y dándole a suscribir porque, oye, ya sabéis que estas cosas a mí me gustan mucho y me dan mucha motivación porque entender que yo me la paso bien hablando de los animales, pero si encima veo que a vosotros os gusta, pues mucho mejor. Y lo de compartir el vídeo es que si conocéis a alguien que tenga un lasapso, es que este vídeo lo tiene que ver, para al menos a ver si me he equivocado o si he acertado buscando así la información que he intentado para esta suscriptora. Recordad que podéis dejarme en los comentarios además de cuál queréis que hable para el siguiente o futuros vídeos y que muchas gracias y un abrazo. ¡Suscríbete al canal!